Ahí está el arbitraje siempre por delante y los fuegos artificiales para ponerle color. En el momento de sacar disparo intentan pasar a Carol Bernal, el toque es corto, Sara Lubert hizo andar particular, allá va la estadounidense de la América, se acerca al área, se va a meter, sigue, sigue, Lubert saca el tiro para abajo, cántela conmigo. ¡Gol de la América! Sara Lubert arrastró el balón, Sara Lubert sacó el disparo. ¡Tajonar no puede! Mental de la final, bueno, lo mismo con el América, ¿no? Lo consigue apenas al minuto nueve y hace que Rayadas se desesperen y es lo último que puede hacer el conjunto local. Veíamos ahí a Ceposengue tratando de ganar. Mira qué balón de Bernal, sale la arquera, deja la pelota, la deriva, disparo, ¡increíble! ¡Increíble la que se pierde Nicol! La puerta estaba abierta, hay un choque fortísimo. Donde las doce cabezas de los equipos buscaron. ¿Por qué viene Burki? A ver si aquí la encuentra Burki, doble recorte, saca el tiro a las manos de Ixel Velasco. Y se lamenta Burki, del verbo lamentar, porque le pegó fuerte, pero... Kim Rodríguez que hace el esfuerzo para que no se le vaya a Burki. Y después vendrá este servicio, Ceposengue la tiene, Ceposengue saca el tiro, cántela conmigo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De rayada! Recibió Ceposengue y metió este gol contra el CEL. Alto la fricana metiendo el cuerpo y tocando para Nicol, que va más atrás ahora para Bernal. La capi, buen balón, Burki, 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 no la encontró, le faltaron escasos centímetros. El servicio llevaba mucho veneno. Pero quizá están para entrar en el lugar de una de las contenciones, mejor lo digo así. Katy pone este balón, parece para atajorar, remate de cabeza, se quedaron. Tres de Monterrey en la misma zona, estaba solamente Kiana Palacios, que al final es quien hace contacto. Silba Tazo, del árbitra Francia González. Es momento de la pausa comercial. Regresaremos para los comentarios del medio tiempo. Su servidor Ramón Aranza les dice gracias. A continuación la crónica del bro, el señor Alfredo Tame. Pausa comercial, volveremos 1-1 en el Gigante de Acero. Segundo tiro de esquina en el, la parte complementaria para Rayadas. Allá vendrá Nicole. Cinco futbolistas de Rayadas, el América completamente adentro de su área. Allá viene la esférica, viajando, solo el cabezazo le echó para arriba. Esta final. Nicole a poner la pelota en el área, trae altura, va por ella, Itzel la dejó libre, la va a prender todavía. Dos tiempos quiere llegar el rebate, saca el disparo, la capi la echó para afuera. Gente metiendo hoy a Seposengüemás en una cuestión de contención, incluso con Nicole Pérez, que no lo suelen hacer. Ya pasó la pelota y Bull quebró por derecha, aparece Mayra. La cobertura que va a hacer Nicky, el centro que es desviado, cubra más altura, salió Itzel, queda la esférica libre y peligrosa la pone de órbita. Vivir una final de la Liga MX Femenil, balón que viene al medio campo, el cabezazo de Monroy que acaba de ingresar, la pelota que pica, la puede tener Mayra, la bajó para Burki, la regresa para Mayra, la deja para atrás para Verda, alcanzó con el derechazo. Allá viene Avilés, entre tres, se metió entre tres, allá viene la joya, recorta la joya, le queda la joya, el disparo queda rebotado, todavía no se tiene que multiplicar la defensa. Y la van a echar para afuera, el balón que lo tiene del campo, se perfila del campo, desde ahí quiere sorprender, atrás Itzel, la banda tira a la esquina. Dos futbolistas buscando un sueño, con un solo balón del centro, remate que queda, todavía se pide mano, se pide mano, la pelota que queda a la media vuelta, todavía quiere llegar Rebeca entre dos, se multiplica la América, sigue Rebeca, la pelea con todo, la va a pelear, va a ser soque, dos, tira de esquina. Todo lo que sea evidente para tener que marcar el penal, pero qué bárbaro, qué dramatismo, Diego. Sí, totalmente, y todos a la espera, y ya tomó una decisión Francia, vamos a escucharla también. ¡Escuchamos a Francia! ¿Qué nos vas a decir? Rebeca le dijo de todo. Después de mi revisión, en cambio, mi decisión es tiro penal por Magdalena. ¡Túna sí! Se perfila la capi, viene el disporo de Bernardo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Darrolladas! ¡Cóndense! ¡Diaras al fútbol a tus manos! ¡Túne, nos vamos a ir a penales! Esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Faltaban cinco segundos solamente. La América regala el balón, y ya había anunciado, o había estado cerca de una mano, imperdonable que en seis juegos de liguilla te señalen cinco penales, y cuatro de ellos por lo menos eran... Tenemos todavía, tenemos mucha emoción, tenemos lo que queda de voz para una final inolvidable a ser espermitido. Jamilé Franco toma aire, el silbatazo, allá viene Jamilé, le pega de esta forma, engaña la arquera, ¡gol de Rayadas! Ya viene la capi, allá viene la capi, le pega la capi, ¡golazo del equipo de Rayadas! ¡Con mucha clase, con potencia, con decisión! ¡Silbatazo! ¡Es Luna! ¡Es Tajonar! ¡Lo detiene Tajonar! ¡Mueve la arquera de la América, el silbatazo de Francia! ¡Le pega a Meryl! ¡Y engaña perfecto! ¡Y el gol de Rayadas! ¡Y explota en un grito! ...del campo, en un momento importantísimo de esta gran final. ¡Vamos a ver a Valeria! ¡Vamos a ver Echel Velasco! ¡Así le pega a Valeria! ¡Golazo! ¡El empate! ¡Se perfila! ¡Toma su tiempo! ¡Viene a Viles el tiro! ¡Lo sacó a Jodá! ¡Lo llevas! ¡Jodas grita, lo festeja, lo que más que merecido tiene! ¡Su tercera estrella de esta Liga MX Femenil! ¡Brillantes como ellas solamente pueden ser! ¡Icónicas de este equipo de Rayadas! ¡Pide que la gente se altere! ¡Tiene la Copa Rebeca! ¡Se perfila! ¡Espera! ¡Una, dos, tres! ¡Ralladas! ¡Son campeonas de la Liga MX Femenil! ¡Por tercera ocasión! ¡Levantan el trofeo! ¡Vívanlo! ¡Grítanlo! ¡Gósenlo! ¡Son campeonas de la Liga MX Femenil!